En un momento decís, cuando te despedís, bueno, gracias, el horno no está para bollos y que vengan al teatro, es un esfuerzo y lo va a lograr. Pero es que yo estoy mirando a la gente en ese momento, yo los veo. En la mayoría de los casos veo gente que hoy sacó 300 pesos de su bolsillo y 300 para la persona que lo acompaña y puso 600 mangos en una boletería para venir a ver el espectáculo. ¿Cómo no agradecerlo? En el momento del mundo que estamos viviendo. Porque viste que ya no habla del país. Nosotros hablamos del país porque nos miramos el ombligo. Pero si vos abrís los ojos y mirás para afuera y ves todo lo que está pasando en el mundo, entonces decís, bueno, ¿qué ocurre acá que no ocurra en todo el mundo? Si hablamos de lo malo. Y si hablamos de lo bueno, ya estamos a la vanguardia. ¿En qué? En la piedad, en la capacidad de ayudar al otro, en preocuparnos por el otro, en gente que sale a recorrer las calles todas las noches. ¿No es agotador ser tan bueno todo el tiempo? Es que no es ser bueno, es tener sentido común. ¿Qué excesos te permitís? Y durante muchos años fumé, que fue un error garrafal, tentado por esas publicidades inmensas de venir al mundo malvoro y todas esas espantosidades idiotas que hacía esta gente que se llenaba de guita con tu salud. Y aún hoy, que ya sabemos todo eso, ves los kioscos llenos de cajas de cigarrillo, con fotos con gente con cáncer que dice, te mata, no vas a tener potencia sexual. Y la gente comprando los puchos, porque ya tenés el vicio hecho. ¿A quién le agradeces? Tengo una lista inmensa. A mis viejos en primer lugar, porque son los que... Mi vieja, la que me bancaba de movida, que decía, con el arte vas, con el arte. Nosotros queremos un ingeniero. No, ese era mi viejo. Mi viejo me decía, yo te puedo dar todo en derecho. Mi papá es muy importante en el derecho. Es una persona que ha dedicado su vida al derecho. Mamá de arquera de hockey. Entonces, mi vieja decía, ¿acto? ¿Saxofonista? Y tengo una carta de ella, de antes de arrancar con todo esto, que me ponía, eres artista, hijo mío. Si vos tenés la convicción de lo que querés ser de tu vida, cuando tenés una página en blanco para adelante, porque la apuesta no era algún día me planto en calle Corrientes a hacer un unipersonal con gente que venga a verlo. No, no, no era un tema de aires de grandeza ni de fama. Oíme, ni siquiera de plata. Porque yo me iba a tocar el saxo al subte. Y estaba genial. Y los mejores recuerdos los tengo ahí. Si tus hijos quieren este camino, ¿los apoyás? Mis hijos, mirá, mis hijos van a sentar algún día a una persona que aman en la mesa y yo voy a ser el que les cocine el asado. Tener la seguridad de que mis hijos van a poder sentar a quien se les cante, a quien ellos amen, sea cual sea su elección, su preferencia, sus ganas de vivir de la forma que ellos quieran. Ya tener eso como elemento de, ¿no sabés qué carta tengo guardada para vos, hijo o hija, el día de mañana? Porque yo conozco mucha gente que ha vivido metida adentro de una caja fuerte, no pudiendo ser ellos mismos, porque hasta hace cinco minutos era una casa de brujas.